En España existen diferentes opciones para conducir por parte de una persona extranjera. Se distingue entre conductores pertenecientes a la Unión Europea y al Espacio Económico Europeo, Noruega, Islandia y Liechtenstein, y los conductores no pertenecientes a la Unión Europea. Los conductores no comunitarios pueden conducir en condición de turistas durante 185 días o 6 meses con el permiso internacional o con su permiso de origen traducido al castellano por un órgano oficial. Pasado este tiempo, si han adquirido la residencia en nuestro país, tienen un plazo de 6 meses más de validez del permiso original. Al finalizar este periodo, el residente en España debe o bien canjear su permiso en el caso de tener suscrito a España un acuerdo bilateral con su país de origen o bien obtener el permiso de conducir español. En la actualidad, España tiene canjes de reconocimiento de permiso de conducción tramitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores con Argelia, Argentina, Bolivia, Chile, Croacia, Ecuador, Marruecos, Perú, República Dominicana, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Brasil, Guatemala, El Salvador, Filipinas, Serbia, Andorra, Suiza, Corea y Japón. En el caso de conductores comunitarios, estos no tienen obligación de canjear el permiso de conducir, dado que existe libre circulación de personas de origen comunitario en la Unión Europea. Por otro lado, el sistema del permiso por puntos afecta, sin excepción alguna, a todos los residentes titulares de autorización administrativa para conducir, tanto si ha sido obtenida en España como si, habiendo sido obtenida en otro país, está inscrita en el Registro de Conductores e Infractores.